¿Tú eres un amante del jazz? ¿Con qué partiste? ¿Cuál fue el primer artista que se te puso en la cabeza cuando partiste? Yo soy melómano fanático, sí. ¿Quién te despertó así para poder decir? Teníamos con un amigo en Concepción, que es como una estrella del rock instrumental en Concepción, ahora un amigo guitarrista, muy gran amigo mío, Sebastián Larrea. Con él nos juntábamos a escuchar, éramos metaleros los dos, así como metaleros clásicos. ¿Qué edad estamos hablando ahí? Estábamos hablando de los 16, 17, 18 años, sobre todo, a ver, sí, 17, 18 años empezamos a juntarnos. Y escuchábamos a Ronnie Dio y a Black Sabbath y a Deep Purple, el Invei Malmsteen nos gustaba harto, Van Halen, una banda súper importante para nosotros. Y nosotros como que advertimos una diferencia en Van Halen sobre todo, había algo que separaba a esa banda de las demás y era el sentido del swing que tenían. Porque los hermanos Van Halen eran hijos de un jazzista dixieland holandés que había emigrado a Estados Unidos. Entonces... Migraciones. Claro, eso fue lo primero que me llamó la atención a mí con música, con swing. Y otra banda importante para mí, sobre todo, fue Easy Dizzy, que son unos australianos que tienen harto swing también. Que tienen poder y se han ocupado temas de ellos en grandes películas. Sí, sí, sí. Pero sobre todo la etapa de los 70 es la que me llamaba la atención a mí porque es un blues rock. Entonces, paralelamente me llamó la atención el blues de Easy Dizzy y el sentido rítmico avanzado de Van Halen. Y de ahí fue súper fácil pasar leyendo entrevistas y qué sé yo, pasar a las influencias de Van Halen. Y una importante era Alan Halsworth, que es un guitarrista de fusión súper importante en Inglaterra. Que después emigró a Estados Unidos también. Y él es súper influyente, sobre todo en la nueva camada de guitarristas de jazz que hay ahora. Kurt Rosenwinkel, o Kurt Rosenwinkel, como le dicen aquí. Él es súper fan de Halsworth. Entonces, como resultado de esa influencia, ahora el jazz guitarrístico de este momento está lleno de influencia de él. Entonces, eso fue lo primero que yo escuché, así como con sofisticación armónica y rítmica y todo. A partir de Van Halen, porque cachamos que Van Halen era fan de él. Y otra cosa que escuché en esa época también fueron discos de John Schofield, de la época fusionera de los 80. Cuando tocaba Funk Fusion. Eso también fue muy importante para nosotros. Y ahí agarraron un vuelo y ahí se conectaron y ahí comienza la migración. No, a partir de Schofield, ahí como que fue fácil escuchar otras cosas que tuvieran un origen de la época clásica del jazz. Porque Schofield, al final de cuentas, es como un bebopper. ¿Qué es el bebopper? Bebop. Bebop. El bebop es la raíz principal del jazz moderno. Charlie Parker, The Lonely's Monk y todo eso. Entonces... ¿Hasta un ignorante puede sentirse atraído por el jazz? ¿Un ignorante? Sí, un tipo que no tenga oreja para nada, que no ha escuchado nunca nada. ¿Puede atraparlo? Es que, por supuesto que sí. De hecho... Porque el jazz es el que se migra desde el espíritu. De hecho, a todos nos ha pasado porque uno no tiene que ser un sabio para escuchar ningún tipo de música. Tienes que sentirla a nivel de guata, el nivel más basal es lo que te atrae de cualquier tipo de música, supongo. Así que... Y el jazz tiene harto de eso, porque es música, en su esencia, es música que proviene de África. Y uno puede escuchar música tribal africana y encuentra los mismos ritmos que se usan en el jazz. Así que no... Música que no requiere ningún tipo de... De grado académico para entenderla y para sentirla, sobre todo, que es lo más importante. Esa es la esencia humana la que se hace presente en estos instrumentos, al parecer. Charlie Parker, cuando toca Sin Saber... Charlie Parker es un músico de blues. Se lleva. Y el blues es la música esencial en el jazz. Es como la raíz misma de toda la música. Así que... Sintiendo... Teniendo ese elemento en la música, es súper fácil relacionarse con ella. Sobre todo para alguien que viene del rock, como yo. Porque escucho todos esos grupos que te dije. El elemento común es el blues. Es la goma que une toda la música norteamericana, afroamericana. Y el funk también y todo eso. Yo quedo como alucinado con esto porque es tanta, tanta, tanta información. Y no tenemos ni siquiera presentación en nuestro programa. Plataforma Conexión, bienvenidos. Un amigo ya... Lo ven lo apasionado que es por la música. Y también apasionado por la gastronomía. Estamos ubicados en... En este minuto... ¿Y cuál es? ¿Qué es este espacio? Mi pasión por la gastronomía es la misma que puede tener cualquier persona. Nada más que me gusta comer bien y qué sé yo. Y teníamos la idea hace tiempo con dos amigos de hacer un lugar donde se pudiera tocar y comer bien. Y eso es en esencia lo que hicimos aquí. ¿Dónde estamos ubicados hoy? Estamos ubicados en el restaurante Tromba Pomodoro. Tromba por la trompeta en italiano y Pomodoro el tomate. Que sin tomate no podríamos existir. ¿Cómo llega la gente que en este minuto nos está mirando ahí para poder tener una mesa acá? Esto está al oriente del barrio Italia, en Miguel Claro, entre Caupolicán y Santisabelo. Sí, una casona grande. Y ahí funcionamos. Eso es lo que ven aquí. El patio de esa casona. Me gustaría que invitaras a nuestros amigos que están ahí observándonos, mirándonos, suscribiéndonos y que les comentaras cómo llegar, qué se van a encontrar acá. Aquí hay varios ambientes donde se puede comer. Hay una terraza re bonita. Hay una terraza anterior a la casa donde uno entra ahí, qué sé yo, y ya tienes un lugar para estar al sol, qué sé yo, o con unos tolditos. También hay un comedor interior que lo está decorando una fantástica muralista que se llama María León y está el sótano que es nuestro chiche, que lo armamos entre tres personas con la ayuda, yo con la ayuda de Sebastián Jordán, el gran trompetista chileno, y Roberto Daño Veita, que es uno de los más grandes arregladores y guitarristas que tiene el jazz chileno. Entre nosotros tres armamos el sótano, un sótano que estaba completamente baldío. Lo tomamos, lo acondicionamos acústicamente y pusimos un escenario ahí y ahora, desde ya comienzos de año, ha sido el lugar de un montón de conciertos súper bacanes, con harta música de distinto tipo y toda enraizada en el swing. Me voy a encontrar con espacios distintos y me voy a encontrar con el arte. ¿Eso es lo que ofrece este espacio? Sí, un espacio donde se conjuga la creatividad de los músicos de jazz nacionales, de los músicos más avisados del jazz nacional, y una carta súper simple pero súper honesta de pizzas de estilo napolitano, hechas con masa madre, con mucho cariño, con ingredientes nobles igual. Entonces, el resultado es súper agradable. Y aparte que el ambiente es bueno. Tenemos una buena terraza. Se junta harta familia, hartos vecinos también con niños, vienen aquí, tenemos un receptáculo así lleno de juguetes para que los niños... O sea, la familia puede participar... Sí, sí, es un lugar súper familiar. De hecho, uno de los proyectos que tenemos es instalar también un escenario aquí en el patio donde podamos tener conciertos familiares. Ahí donde están parados ustedes en este momento va a haber un escenario y por primavera-verano ya pensamos tener una serie de conciertos, una temporada de conciertos con músicas, incluso músicas del mundo, puede ser, hasta he pensado en traer músicos celtas, qué sé yo... Hay harta presión de la comunidad musical para que este lugar se abra a distintos tipos de música, así que es probablemente lo que va a suceder porque distintos tipos de música, distintos tipos de gente, es todo bueno eso. Ha cambiado, vemos que en este sector se están arraigando muchos espacios distintos. Tenemos un sector verde, tenemos el jazz acá, tenemos... y este espacio tiene bastante... Sí, el jazz se concentra en el sótano, sí, en el sótano tenemos... me gusta... El jazz siempre ha sido como de grupo, como un espacio pequeño, solamente como bien apretado, mucho humo y tal... Sí, se beneficia de un lugar así, el jazz en general, que haya un espacio acotado ahí donde haya... donde la gente esté cercana unas con otras, yo sé que se contradice un poco con el estado de las cosas, pero... pero... generalmente funciona bien en un espacio chico. El jazz no es una música como para tocarla en espacios grandes, se pierde al aire libre, así que aquí vamos a tener un espacio para la música, para la música aparte del jazz, para la música del mundo y todo, distintos tipos de música como el del Chorino, por ejemplo, que hay bandas súper, súper interesantes en Santiago y en Chile en general, hay gente que está cultivando todo tipo de música anexa al jazz o que tiene influencia del jazz, como el bossa nova o qué sé yo, o música donde se improvisa y no necesariamente la raíz es en el blues, como la música celta, por ejemplo. Estuve conversando el otro día con una amiga que conoce a los músicos celtas de acá de Santiago, tengo ganas de hacer algo con ellos también porque son grandes improvisadores que no provienen de la misma tradición que el jazz, pero que improvisan música súper bonita y tienen el mismo espíritu divás de la música afroamericana. Entonces toda esa música va a estar aquí. Qué bueno, mira, amigos, se dan cuenta que tenemos muchas alternativas y sorpresas en el fondo, viene con la familia, disfruta de una terraza abierta, viene con niños, hay también para atender a los niños, por lo tanto, se lleva una experiencia venir a este espacio. Cada vez lo vamos a hermosear más y todo, y cada vez va a ser más agradable y más interesante, y va a haber distintos tipos de experiencias aquí también. Queremos hacer cosas con artistas también, pláticos. Plataforma Conexión está para que tú invites y digas cómo llegar y le des todos los tips. El restaurante Tromba Pomodoro y su club de jazz en el sótano está ubicado en Miguel Claro 1859. Es una casa que está ubicada en Miguel Claro entre Caupolicán y Santa Isabel. Fácil llegar acá. ¿Algún teléfono? ¿Hay que llamar? Teléfono no lo recuerdo. Lo mejor es que se metan al Instagram del restaurante. El Instagram es arroba Tromba Pomodoro. Seguido. Tromba con B, Pomodoro. Y todo seguido. Perfecto, amigos. Tenemos otro espacio interesante, una nueva tendencia aquí en el epicentro de las tendencias Barro Italia. No dejen de seguirnos a través de YouTube. Incríbanse, suscríbanse y lleguen a Plataforma Conexión. Y todos estos contenidos, todos estos espacios entretenidos para la familia. No dejen de visitarnos. Y pues sigamos a nuestros amigos. Vamos a recorrer lo que viene acá. No dejen de seguirnos. 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 ¡Gracias!